Chicos, chicas, bienvenidos a Truck Simulator Pro USA Bueno amigos, en el día de hoy continúo con mi serie de tutoriales para Truck Simulator Pro USA Y en el día de hoy chicos me encuentro por acá en mi estación de combustible, en la estación de combustible, no es mía todavía Voy a recargar combustible y mientras yo hago esto le informo a todo el mundo de que este es el video que todo el mundo estaba esperando Claro que sí, dirás, ¿por qué Eder? ¿qué tiene este de interesante? Bueno, pues tal como dirá en el título, tú entraste a este video para saber cómo avanzar en Truck Simulator Pro USA Cómo hacerlo rápido, cómo lo tienes que hacer bien, de una forma adecuada Porque veo que hay gente que todavía se está ganando mil dólares por viaje ¿En serio? ¿Eso es posible todavía? Bueno, no pasa nada chicos, acá estoy yo para ayudarlos, claro que sí Bien, pues empezamos de inmediato Primero que nada, ¿por qué tienes que avanzar en el videojuego? ¿Por qué digo esto siempre? Bueno, pues es porque al inicio tú vas a ganar la grandiosa suma de solamente Mil, mil trescientos, mil cuatrocientos dólares por ahí Pero cuando tú avanzas en el videojuego, ya vas a encontrarte con viajes de tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil, diez mil, once mil, doce mil dólares chicos Y ya de ahí en adelante lo que viene es pasta, dinero y por fin ya todo el mundo va a dejar de decir esa famosa frase Eder, los camiones son muy caros Eder, el juego no paga bien Eder No es eso chicos, lo que pasa es que todavía no han descubierto bien el videojuego, ¿vale? Entonces no lo entienden y por no entenderlo, pues se genera esa confusión y esa molestia de decir que pues las cosas son caras Que bien, una cosa sí es cierta, hay algunos precios que no están muy regulados por ahí Y eso yo se lo he platicado al desarrollador, le he dicho, mira carnal Esto no lo veo muy bien así, este precio está muy alto, ¿vale? De eso hablaremos después Pero bueno chicos, ya, no más bla 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 Vamos de inmediato a enseñarles cómo tienen que hacer, ¿vale? Y qué tienen que hacer Bien, primero que nada, vámonos para el mapa porque aquí es donde se concentra toda la información de este video Muy pendientes chicos, ¿eh? Que luego en los comentarios también los voy a responder, claro que sí ¿Qué les pasa? ¿Acaso que yo soy otro youtuber? No, 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 yo soy de los youtubers que responden todo el tiempo Bien, mira, estos son los trabajos que me salen a mí, mira, ocho mil, ocho mil, siete mil Luego me salen, mira, nueve mil, ¿vale? Seis mil, ahí un fail Ocho mil, mira, once mil, ¿ves? Nueve mil, o sea, estos son trabajos que ya me salen a mí de manera muy frecuente, ¿vale? Y yo te voy a mostrar cómo tú tienes que hacer Bien, lo único que tienes que hacer, amigo mío, es subir el nivel de estado, ¿vale? Como puedes ver, yo estoy ya en un nivel de estado 20 Pero ya tú dirás, Eder, lo que pasa es que tú tienes muchos diamantes y vas a avanzar Sí, amigo mío, pero la experiencia, ¿vale? Y los kilómetros recorridos no me los compran los diamantes, amigo Eso me lo gano yo jugando y eso es lo que tú tienes que hacer, tienes que jugar Aparte, el nivel de jugador, eso tampoco lo compran los diamantes La experiencia no la compran nada más que el juego, el gameplay, las horas que tú inviertas jugando, ¿vale? Hoy estamos al quinto día, hoy es quinto día, ¿vale? De juego, así que en cinco días si yo logre esto Ey, carnal, tú lo puedes hacer también, ¿vale? Independientemente que yo tenga diamantes, eso no tiene nada que ver O sea, lo logras igual ¿En qué tiempo? Tú vas a decidir el tiempo en el que lo vas a lograr Ahora bien, ¿cómo vas a subir el nivel de estado, vale? Porque veo que muchas personas tienen nivel 5 de jugador, pero nivel de estado 2 Lo cual me extraña mucho, ¿vale? Pero bueno, no es culpa suya, ¿vale? Es culpa del desarrollador por no meter un tutorial Vale, no, tranquilos Sí, a falta de un tutorial, pues la gente no comprendió eso Y bueno, la forma de subir el nivel de estado, ¿vale? Es desbloqueando empresas y mejorando empresas, ¿vale? Cuando tú vas a un sitio Y yo ahorita no tengo, no me puedo acercar a un sitio Pero estos signos de interrogación así Son empresas a las cuales tú no has ido, ¿vale? Entonces tú tienes que ir allá para desbloquear dicha empresa ¿Cuánto te cuesta eso? 100 distintivos de estas plaquitas de aquí Te cuestan 100 Los distintivos ya hemos visto en este canal De que se consiguen muy fácil y muy frecuentemente ¿Cómo? Ahorita te muestro de todas formas, ¿vale? Pero espérate, porque no es todo Cuando tú seleccionas una empresa Déjame ver, por ejemplo Igual las gasolineras, ¿vale? Igual las gasolineras Este de aquí Por ejemplo, ¿no? Tú te vas al área de actualizaciones ¿Vale? Sí, viste, estaba en información Pero después me crucé al área de actualizaciones Esto es igual en todas las empresas, ¿vale? Si no me creen, mira, voy a seleccionar esta de acá Que es la tala de árboles Igual forma tiene todo esto, ¿vale? Ya yo las tengo todas desbloqueadas Déjame buscar una que no tenga yo desbloqueada Creo que acá A ver, esta Sí, esta de aquí Mira, esta me funciona muy bien El almacén de Kennewick Yo me voy al área de actualizaciones Y acá Por tú mejorar esta empresa ¿Vale? Te van a dar más nivel de experiencia de estado ¿Vale? Mira, la voy a mejorar por 100 ¿Ves? Ahí está La mejoro nuevamente ¿Ves? Le mejoro los espacios de pedido También me dan Pero no me dan tanto como la primera Los espacios de pedido de carga también Y el bono Que el bono es el que te va a dar más dinero Por obtener Por mejorar, ¿vale? Ese bono El bono de aquí abajito Tú lo vas a obtener Cuando tú terminas el viaje ¿Vale? No te lo van a dar Aquí en la descripción de la misión ¿Vale? Aquí No, no, no Cuando tú terminas el viaje Es que te dan a ti el bono Como una recompensa adicional ¿Vale? Entonces, pues Así es como funciona esto Yo le sugiero Mira, ya subí a nivel 21 ¿Vale? Y tú dirás Eder, tú tienes mucha placa Pero amigos Se consiguen fáciles, hombre O sea No quiero decir que sea rápido Pero sí es fácil Simplemente tienes que conducir el camión Entonces Dicho eso ¿Cómo tienes que subir rápido de niveles? Recorriéndote el mapa Ir desbloqueando empresas Ir mejorando las empresas Yo te sugiero Que para que No te gastes tantas Gemas Perdón Tantas Distintivos Primero Vete Vete A mejorar Este primer sitio Que es producto Que es el que te da más nivel de experiencia ¿Vale? Y descubrir la empresa Descubrir la empresa Y mejorar Los productos Es lo que más experiencia te da ¿Vale? Porque espacios de pedido Espacios de entrega Y bono No te dan tantas experiencias Así que ahí no te gastes Distintivos Mejor gástatelo En descubrir la empresa Y en mejorar los productos En esas dos cosas Porque es lo que más Nivel de experiencia te da ¿Vale? Entonces Déjame ver si tengo alguna por acá Creo que esta Vale, mira Esta Como puedes ver Voy a mejorar un producto Mira Boom Me da bastante Pero si le doy a Bono Mira todo lo que me avanzó Hasta el nivel 21 Mira el bono Poquito ¿Verdad? ¿Te diste cuenta? El espacio de entrega Poquito También de igual forma Y el espacio de pedido Ahí está Pero el producto Boom Me avanza bastante ¿Te diste cuenta? Entonces Simplemente Descubre la empresa Y mejora los productos Que es lo que más nivel de experiencia da ¿Vale? Dicho eso Chicos ¿Cómo vas a Obtener todos esos distintivos? Porque vas a necesitar Muchos distintivos Que es esta Esta placa de acá Que es la que vas a utilizar Para mejorarla Porque es la única Que necesitas para mejorar Esto se consigue muchísimo En el videojuego Eso sí te puedo decir Que se consigue bastante Es muy frecuente Entonces Subir el nivel de personaje Ese sí te va a costar Un poquito más ¿Por qué? Pero de igual forma Vas a subir de nivel Mientras haces todo este proceso Porque mientras tú llevas cargas Cuando tú entregas la carga Te van a dar Experiencia Que es la que sube El nivel de personaje ¿Vale? La experiencia que tú obtienes Cuando terminas un trabajo Que te dice Tanto de experiencia Esa es experiencia Para tu nivel de personaje ¿Ok? Entonces Esa experiencia No te va a valer Para el nivel de estado Seguramente ahí Había la confusión ¿Vale? Seguramente ahí Estaba el tema De que Eder ¿Por qué yo juego Y juego Y juego Y el nivel de estado Sigue igualito? Bueno Porque ese nivel de experiencia Es para el nivel de personaje Pero el nivel de estado Ya te expliqué Cómo es que se sube ¿Vale? Entonces chicos Ahorita te voy a mostrar Cómo obtener las monedas Bueno Voy ahorita Voy ahorita ¿Vale? Ir al garaje Mira Esos distintivos En el videojuego Se obtienen En los capítulos ¿Vale? Primero que nada En los capítulos Desde que tú inicias El juego En el capítulo 1 Te dan 100 distintivos ¿Vale? En el capítulo 2 Te dan 50 Esto te lo dan A cada rato Acá te dan 50 más Acá te dan 100 más Perdón En el capítulo 5 Te dan 50 más Acá te dan 50 más En el 6 En el 7 No te dan En el 8 Te dan 50 Por acá te dan 100 más Por acá 50 más Pero La mayor cantidad De distintivos No está aquí Chicos No La mayor cantidad De distintivos Está acá Justamente Donde dice Washington Tareas Ahí está La mayor cantidad Y ahí es donde Tú te vas a hacer Rico en distintivos Y es cuando Es donde tú Vas a mejorar La mayor cantidad De empresas Y descubrirlas Claro Mira Acá ¿Ves? Acá las dan De a 100 en adelante De a 200 en adelante ¿Vale? Mira Yo voy a reclamar Ahí 150 ¿Vale? Y esto lo van a dar A cada rato Esto es como Ilimitado Yo creo O tiene un límite Acá abajo Dice que tiene un límite De 18 Algo así Acá es donde está el montón ¿Y qué tienes que hacer acá? Pues simple y sencillamente Transportar Lo que te dice acá Mientras tú estás Explorándote el mapa De lado a lado Amigo mío Vaya transportando Lo que le piden acá Por ejemplo Acá te piden Transportar herramientas Tres veces Y te dan 150 Electrónica Tres veces Y te dan 160 ¿Vale? Estas son las más fáciles Y las más comunes Al inicio Electrónica Y herramientas Así que Trabaja eso amigo Trabaja eso Y vas a ver Que te vas a hacer Te vas a llenar De distintivos Amigo mío ¿Vale? Así que ¿Cómo vas a transportar eso? Porque yo sé que aquí No aparece el remolque Bien Mira Ya sabes dónde están ¿No? Ya sabes acá Mira De hecho Las frutas 200 Ustras Yo ahorita reclamo 200 ya Este lúpulo Mira Tres viajes 220 Genial Bien Ya sabes dónde está La mina De distintivos Esta es la mina De oro Chicos Bueno Fíjate que Las herramientas Esta es la electrónica Mira Esta es la electrónica La de aquí La transporta Este remolque de aquí Que lo dan gratis Las empresas ¿Vale? Este remolque No lo necesitas alquilar Para nada Para nada No lo alquiles No lo alquiles Este remolque Te va a transportar La electrónica Y las herramientas Donde está Aquí está Mira Este es el logo De herramientas Y lo transporta El mismo remolque Así que amigo mío Con eso ya estás hecho Con eso ya estás El juego completo Bien Vamos a ver Ahora Vamos a ver Cómo tú vas a hacer Eso rápido Cómo te vas a hacer Esos trabajos De inmediato ¿Vale? Supongamos que yo estoy aquí Bueno De hecho estoy aquí En Yakima ahorita ¿Vale? Entonces voy a tocar Esta Esta empresa Que está aquí mismo Mira La voy a tocar Aquí en pedidos No en entregas ¿Vale? Porque el apartado De entregas Es para que tú lo hagas Con tus propios remolques Pero tú no has alquilado Remolques Tampoco has comprado Remolques Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer Es irte al apartado De pedidos Porque en pedidos La empresa Te da el remolque ¿Vale? Pero no te cobra Por eso No vayas a creer Que la empresa Te cobra por el remolque No, no La empresa te da el remolque Y ya está Para que hagas el viaje De punto A A punto B Y allá Cuando llegas allá Dejas el remolque Y ya está Te olvidas de eso Y nadie te cobró nada Así que Simplemente Vete a pedidos Toma el viaje ¿Vale? Toma el viaje Y listo Y eso es lo que tienes que hacer Ya está Ya hiciste el viaje Eso sí Trata de ir agarrando viajes A sitios donde tú No has ido a desbloquear empresas Para que vayas desbloqueando Las empresas Aquí por allá Ya por acá Y de esa forma Pues te vas a ir avanzando Bien rápido Bueno Otra cosa Para la gente Que ya alquiló Remolques O algo así De igual forma Tienen Las cargas Claro que sí Llegan a pagar un poco más Eso sí que es cierto Depende de la distancia Gente Eso sí es una cosa muy clara Depende de la distancia Te van a pagar más O te van a pagar menos Esta distancia aquí Es bastante corta 1.960 ¿Vale? Esta distancia de acá Es más larga 3.548 ¿Vale? De todas formas Cuando tú terminas ese trabajo Si tú actualizaste al bono Te van a dar más dinero Claro está Obviamente Entonces pues Ese es el tema Chicos Ahí está El método De ganar Mucho dinero En este videojuego De avanzar rápido Para ganar más dinero Porque al inicio Ya lo sabemos todos Se gana una basura Claro está Pero Yo pues pensé Que todo el mundo Iba a descubrir Que las empresas Se mejoraban Pero bueno Parece que hay mucha gente Que todavía no se ha explorado El juego Yo los invito chicos A tomarse un día Más que nada Para explorar el videojuego Porque No lo están haciendo ¿Vale? Se están quedando Simplemente en el típico juego De conducción De aquí a allá De ahí a acá Y ya está Y no están explorando el juego Así que háganlo chicos Una cosa que sí les voy a recomendar Es que En los viajes ¿Vale? Nos aparecen unas letras F D E Y hay otras Pero bueno Ah acá está C ¿Vale? Pero esas ya van más adelante Cuando ya tú tengas bastante nivel Hazte estas verdes Sí Hazte estas verdes De principio No Trata de no hacerte Bueno Si te aparecen Hazte las F ¿Vale? Pero trata de hacerte las verdes En especial chicos Esas Esos viajes Que tienen La palabra Especial Aquí arribita En verde ¿Vale? Donde está la F Debería aparecer una palabra Que dice especial Normalmente Son estos remolques Así Que traen la palabra Especial Esos viajes Te ayudan a descubrir Lugares Llevando viajes Sin perder mucho tiempo ¿Vale? Sin perder mucho tiempo Así que Ese consejito Se los doy A todos los nuevos jugadores ¿Vale? Para que vayan a descubrir El mapa Más rápido Y de igual forma Ganando dinero ¿Vale? Así que chicos Esta es la forma En la que ustedes Van a tener Mejores viajes Claro que sí Mejores viajes Van a avanzar De nivel Un poco más rápido Porque ya van a entender Cómo es que funciona El juego Cómo funciona el mapa Para tener más dinero Espero que sigan Los consejos Al pie de las letras Si hubo algo Que no me expliqué bien Una de dos O vuelven a ver el video O me preguntan En los comentarios Y si tienen suerte Yo les respondo Porque últimamente Ando recibiendo Muchos comentarios Entonces pues Trato de responder La mayor cantidad Así que chicos Ya no me enrollo más Les hago por último Un resumen aquí Breve Primero que nada Desbloquear Las empresas Acercarte a los lugares ¿Vale? Los que están con Signo de interrogación Ir allá Desbloquearlos Con los distintivos Ya lo sabes Los distintivos Te los ganas Haciendo mayormente Las tareas De estado Pero también Te los ganas En las misiones Día de capítulos Pero muy poco Acá es donde está La mina de oro ¿Vale? Entonces Luego de eso Le das a actualizar Los productos Lo demás Los dejas para después Si te interesa mucho El bono Bueno Te gastas ahí Porque no es mucho Son como 25 distintivos Por ahí Pero todo va a depender De cuántos distintivos Vayas ganando Así que ya lo sabes Así es como funciona Esto del mapa Para que tú avances Y claro está Que cuando tú llegas Al nivel de estado 20 Te vas a desbloquear El estado de Idaho Que mucha gente La veo confundida También preguntándose Que necesita 2000 diamantes Para desbloquear el mapa No amigos míos Si es cuando tú llegas Al nivel de estado 20 Y luego acá Oregon es al nivel De estado 40 Que ahora Sabiendo cómo funciona Esto Yo estoy seguro Que en un par de semanas Ya todo el mundo Tiene Oregon Por favor Si ustedes son más viciados Que yo Ustedes juegan más que yo Así que Ya lo saben mi gente Me agradó Pues traerles este video Que como dije antes Debí haberlo traído Desde un principio Pero bueno Yo No pensé que iba a ser Tan complicado Para ustedes Así que bueno Sin más chicos Nos vemos en la próxima Comparte el video Eso sí Dale like a este video Y reviente ese botón De like bastante Quiero ver 1000 likes En un día En este video Y Comenten lo que les pareció Claro que sí Compártanlo también En sus grupos De Facebook En su grupo de Whatsapp Allá donde Compartan APKs Compartan esta información Que es mejor que una APK Llena de virus Llena de problemas Más bugs Y más cosas Nos vemos en la próxima Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Chao